Desde hace bastantes días ustedes me han estado mandando un canal constantemente una y otra vez De día y de noche, lunes a sábado a domingo y también los fines de semana, los días feriados todo el día Este canal se llama Luz María, historia de vida Y más o menos basándome en el título de los videos podemos ver que son bastante dramáticos Esta adolescente aprendió que sus decisiones la llevarían por un mal camino y cambió para bien La tiró a la piscina sin saber que era su jefa, mira como pasó Empezaron arreglando electrodomésticos y terminaron siendo empresarios, mira el desenlace O sea, puras cosas así, medias, extremas, dramáticas de Guadalupe Y por alguna razón ustedes querían que yo viese este canal así que lo vamos a ver, a ver que nos depara Apriete a empezar, bajen la pantallita, apriete a suscribir, activa la campanita para que YouTube te diga cada vez que yo subo un video así como que Oye, el Germán subió video Ok, vamos a empezar por este video que dice Fue tratada mal por su apariencia en un restaurante y la mujer que hizo eso se llevó una gran lección El drama, está fuerte el drama, ¿ok? Dale ¿Aló? No, 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 mira, yo ya te dije, si no tienes esos informes listos para mañana, estás despedida ¿Me escuchaste? Despedida Ok, de partida ya podemos ver que la protagonista, creo, es una completa desgraciada, ¿no? Por si no te había quedado claro, te lo dejan claro desde el primer segundo, ¿ah? Ay, por Dios, tengo tanta hambre Por aquí creo que quedaba una pizzería que me recomendaron Pero estoy vestida así Ay, no importa Solo voy, como, me voy a mi casa, me cambio de ropa y me voy al trabajo Me encanta que en estos shows como la rusa de Guadalupe y estas telenovelas, ¿no? Siempre las personas hablan consigo mismas, ¿no? Como que van por la calle y dicen Oh, por Dios, tengo hambre, me dio gana de comerme una pizza Ahora, mmm, ¿qué opinas, Germán? Pues yo opino lo mismo Como que tienen estos monólogos internos que están súper simpáticos ¿Dónde queda esta calle? Creo que le voy a preguntar a la chica de allá No, la chica simpaticísima Hola, tal vez sabes donde queda esta dirección Es de una pizzería ¿Me estás hablando a mí? Sí Es que quiero llegar a esta dirección Quiero, quiero ir a una pizzería Pero no conozco las calles A ver, a ver, mira Punto uno Tú a mí no me conoces Ok Punto dos Tú no me tuteas ¿Y qué momento la tuteó? Personas como tú Raras Mal vestidas Andrajosas Me da muy mala impresión Y mi tiempo es demasiado preciado Como para perderlo contigo A ver, relájate un poco Recién estamos empezando el video Y ya Me rehuso a pensar que hay gente así Desgraciada en la vida O sea, este canal al parecer es bien popular Este video tiene casi 10 millones de visitas O sea, hay mucha gente que se identifica con esto Yo al menos nunca en la vida real Me he encontrado con alguien tan desgraciado O tan desgraciada No sé, ustedes Dímelo en los comentarios Yo no sé Ay, la golpeamos encima Es una agresora Pobre señora Ay, aquí es Pero creo que todo el mundo aquí viene mejor vestido Y yo estoy así Ay, pero tengo mucha hambre Es una pizzería de lujo No importa por entrar ¿Qué clase? ¿Qué clase de pizzería es una pizzería de lujo? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Buscabas algo? Hola, me recomendaron muchísimo este lugar para venir a comer pizza Y estoy que me muero de hambre Pero mira cómo estoy vestida Pues yo te veo muy bien Pero si no tienes dinero y gustas Puedo sacar algo para regalarte Sin problema ¡Bum! Él sí Él me cae bien Él es un pana Así se trata la gente Pero en todo caso Muchas gracias Eres súper gentil Perdón, mi intención era ofenderla Pero mejor pase Y no se preocupe Miró a la cámara Miró a la cámara Se equivocó y miró a la cámara ¿Por qué no rehicieron esa toma? El director probablemente se dio cuenta Que miró a la cámara Y no hizo nada Dijo Da igual, ¿no? Listo, muchas gracias Tú me sientas Enseguida le llevo su pedido Ok, gracias Listo Hola, Kifa, regresó Ten cuidado Perdón, no te vi ¿Otra vez tú? Qué estrés Este no es mi día De verdad, lo lamento ¿Sabes lo costoso que es este traje? Tú nunca podrías pagarlo Ya le chupo un huevito Pero mejor es cierto Pero ya le dije Que lo lamento ¡Ay! Estas personas Señorita Con todo respeto No debió tratarla así Ella no tuvo la culpa Solamente no la vio ¡Pum! ¡Pum! Es la bondad de dedicarte a tu trabajo Y no meterte en la vida de los clientes Y toma mi pedido Sí, señorita Tienes razón ¿Qué deseas servirse? Quiero esa aprobación Cóbrame Y rápido, por favor Que tengo el tiempo de contar Sí, señorita Ok, yo no entiendo esta gente Que trata mal a las personas Que trabajan en restaurantes Y lugares que manejan comida O sea, primero que todo No tienes que ser falta de respeto Con absolutamente nadie O sea, como base Pero si eres una persona Que anda enojada todo el día Te enojas con las personas Que te sirven la comida Es muy probable Que le escupan a tu comida Si saquen un moquito Lo pongan ahí en tu pasta Es muy probable No sé, yo no Yo no me arriesgaría ¿Ah? No es una razón Para ser agradable Pero Incluso Podría pasar La actuación El Oscar Leonardo DiCaprio Está temblando ¿Qué haces? Disculpa Y aquí tiene su pizza De cinco quesos Que la disfrute Así me gusta Rápido Eh Buen provecho ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están sentadas Las dos En la misma mesa Y están peleando Por la pizza? ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué buena está la pizza, no? Esto es increíble No puedo creer Que esté pasando esto ¿Qué ahora son? ¿Mejores amiguis? No entiendo nada Ojo Y se están terminando La pizza Y otra vez Otra vez Claramente está mirando A la cámara Es que estos actores No saben que no tienen Que mirar la cámara Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Y soy Un actor profesional Dios mío El drama El drama ¿Es en serio? ¿Te vas a comer La última rebanada De pizza? Te ves hambrienta Eso es asqueroso ¿Qué te pasa? Ah, no Ahora es asqueroso Se comieron una pizza Entera juntas Pero el último pedazo Es el asqueroso, ¿no? ¿Sabes qué? No entiendo nada Deberías avergonzarte Y salir a trabajar Y no estar cogiendo comida ajena Señorita mil disculpas la demora No Pero todo el tiempo pensé Ay, ahora son mejores amiguis Ay, pero qué bonito Casi me voy a llorar Casi me voy a llorar Más valen por lo que son Más no por lo que tienen Alabado sea Ok, no es mi intención reírme Pero está bien simpatia O sea, el mensaje final está re bonito Ahí como que no hay que tratar a la gente mal Solamente porque no los conoces Etcétera, etcétera Pero lo que más me dio risa Es que todos los actores de este video Miran la cámara Que es lo principal que uno aprende En escuela de actuación Supongo Nunca he ido Pero me imagino, ¿no? Vamos a ver otro que dice Suegra humilla Su nuera embarazada Sin pensar que pasaría esto ¡Pum! El clickbait Porque ahora necesito saber Qué es lo que va a pasar Así es como te atrapan Así te atrapan, ¿ah? Ahora necesito ver el video completo Buenas tardes Sí, dígame ¿Usted es la mamá de Diego? ¿Sí? ¿En qué le puedo ayudar? Vamos, por favor Vengo a dejarla a mi hija Ella está embarazada de su hijo ¿Cómo embarazada de mi hijo? Sí, yo a esta muchachita ni la conozco Los problemas de comunicación Que tenga usted y su hijo No es mi problema Ahora hay responsabilidad suya Y de su hijo Mamá, por favor No me puede dejar aquí Mamá, por favor Señora, ¿cómo la va a dejar así? A ver, espérate, 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 espérate Dame un segundito Para entender qué está pasando La otra señora que se fue Es la mamá de esta niña Que está embarazada Y el padre es el hijo de esta señora Y la madre no encontró nada mejor Que regalar a la hija Con el bebé que va a nacer Según yo, así no funciona la cosa No es como que puedas regalar a tu hija Porque está embarazada O sea, ¿va a adoptar a su nuera ahora? No sé si funciona así la ley Yo no puedo creer que mi hijo Se haya fijado en una muchacha como tú Ok Además, él no está Él se fue a trabajar en la provincia Y desde que mi esposo se murió La única mujer por la que vela Es por mí Señora, yo a Diego lo amo Él me prometió que cuando vuelva Se va a ocupar de nosotros Por favor, llámele Claro que lo voy a llamar Porque yo a usted no le creo nada Nadie es buena persona en este show Nadie es una persona decente Papito, disculpa que te moleste Pero aquí hay una jovencita Que anda preguntando por ti Dice que está embarazada Y yo no entiendo nada, papi Dice que está embarazada Tiene la tremenda panza No, ella dice que está embarazada No tiene ninguna prueba Aparte de la panza ¿Ana? ¿Ana está en la casa? ¿Y cómo está ella? ¿Está bien? ¿Embarazada está? Sí, Ana creo que es Sí, papito Pero está aquí Yo no entiendo ¿Qué hago? Déjala que entre, mamá Dale a mi cuarto Y por favor Trátala muy bien Claro, mijito No te preocupes Ay, por ahora no tiene celular Así que cualquier cosa Yo te informo, papito ¿Ya? Que cuídate Y que Dios te bendiga Apuesto lo que sea A que esta actriz Hasta el final del video Va a mirar la cámara Disculpe, señora Es que no pude dormir Por el embarazo Además, como el doctor Dijo que... Ay, a mí no me importa eso Tú tienes que levantarte Hacer el desayuno Y poderte hacer las cosas Señora, pero ¿cómo voy a hacer todo eso? Están embarazadas Ay, el embarazo No es una enfermedad Así que anda a hacer las cosas Muévete Empieza por los baños Y luego haces el almuerzo Muévete, muévete Muévete a hacer las cosas Pero hace 10 minutos No se conocían Cuando venga mi hijo No quiero verte con esas fachas ¿Hace 10 minutos No se conocían ¿Y ahora es la empleada? Esto está avanzando Demasiado rápido A mi gusto No estoy entendiendo nada Empleada gratis Agarro a la señora Lifehack Ay, sé que este es un momento triste Y hay que ponernos tristes Y ponernos a llorar Pero solamente quiero decir Que esta chica No sabe limpiar En lo más mínimo Mira cómo limpió la mesa No le sacó ni un polvo Señora, aquí está el almuerzo ¿Crees que esto es una broma? ¿Tú crees que esto voy a comer yo? Pero señora, si está hecho con tanto amor Pruébelo Eso es algo tan bajo como tú ¡Llévate eso! Señora, dime una oportunidad Y pruebe, por favor Pruebe Está muy rico Ay, no, 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 no ¿Tú crees? Ahora silencio Que me está llamando mi hijo No dirás nada Hola, mijito, querido ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo has pasado? Ay, qué lindo Que te acuerdes de tu mami Ojo que así son Algunas personas Son sumamente doble cara Por un lado están como que Sí, qué bonito Todo bien Hijo de tu ¿Qué te que te tocó Te que te tocó Sí, sí, mamá Espero que estés bien Pero la verdad No he hablado con Ana En mucho tiempo ¿Será que me la puedes pasar? Sí, ya te la pasas Probablemente nueve meses Mijito, querido Espérate un rato Ocho, nueve meses Más menos Cuidado con estarle diciendo algo Algo malo Verás ¿Aló? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Tu mamá me está tratando Como empleada Así estoy Ayuda Te extraño mucho Sí, yo también te extraño Sí, todo bien No te preocupes Ya falta poquito Para que nazca nuestro bebé Dos vecescitos Y ya lo tenemos con nosotros Sí, mi amor Ya falta poquito Y la verdad Si es que necesitas algo Pídeselo a mi mamá Que ella te va a atender Como tú quieras ¿Sí? Y te dejo porque Tengo que irme a trabajar Ya, mi amor Me rehúso a pensar que en la vida real Existe gente así Sinceramente Si existe gente así No, no, no Las quiero conocer Por favor Quiero que limpies estos de acá Están llenos de telaraña y polvo Por favor Seguro que eso, señor No hay ninguna telaraña No hay ningún polvo Están súper limpios Están muy altos Ay, mira No seas vaga De todo te quejas Súbete y limpia La va a empujar Ahí está La va a empujar Que la empuje Que la empuje Que la empuje Digo Eh, que no la empuje Que no la empuje Si puede No seas vaga No seas Ahí está Ok, sé que están dramatizando Y todo Obviamente no quiero que la chica Se caiga de verdad Está actuando Pero por Dios Leonardo DiCaprio En este momento Está temblando Van por tu Oscar Van por tu Oscar Deja de quejarte Levántate No puedo Te hagas la delicada Levántate, levántate Mi hijita, levántate ¿Que no viste que se cayó En cámara lenta? Ana, levántate No te hagas la delicada Solo por no hacer las cosas Ana Se murió Ana, levántate Se murió Se murió Se murió por caerse En la silla Ay, Dios Por favor Ayúdenme con una ambulancia Una mujer embarazada Cayó al piso En cámara lenta Sí Se cayó en cámara lenta Y se murió Le envió la dirección ¡Ana! Se me volte Ana, por favor Oh, Dios mío Oh, no Oh, no Y así es como la madre Aprendió su lección No trates mal a las personas Familiares de la mamá O se pueden caer en cámara lenta Es mi mamá Dígame que mi hijo Y Ana está bien, por favor Ana ya está bien Se encuentra fuera de peligro Pero El problema es que No No Por limpiar la casa Ana perdió al bebé No No, no, no Doctor Mi mamá estaba a cargo de ella Ella le estaba cuidando No puede ser Pues al parecer No lo ha cuidado muy bien Ahora Ana seguía repitiendo Que todo es culpa De una señora luz Es culpa de la silla Es culpa de la silla ¿Tienes la culpa de todo? Solo te pedí una cosa Que cuidaras de ella Deja de gracia No, mi hijito No Yo lo único que hice Es velar por ti Ana es Es una muchacha atrepadora Y ella solo quiere tu dinero Y lo de la caída Fue Fue mala suerte de ella Además Si ella quería vivir en mi casa Pues tenía que ganárselo Pero el vida De un lado bueno Ya no te une nada a ella Ya puedes dejarla ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Si Ana yo la amo Y aún más a mi hijo Y ahora por tu culpa Por tu culpa Mi hijo se murió Y ya no voy a ir En cámara lenta se murió En cámara lenta Nunca más conmigo No digas eso Lárgate de aquí No digas eso Doctor ¿Puedo verla? No ¡Que te largues! No me dejes Por favor Déjeme pasar No me dejes pasar No creo que sería la conveniente Ahora mismo Lo siento Mi hijo Lo perdí Me he quedado sola Mi hijo No le escucho nada El micrófono se le bajó A las personas de producción No le escucho nada Algo dijo Algo dijo Como padres Aunque no sé No sé si ver otro video Creo que ya entendimos De qué se trata Veamos otro Veamos otro Está bueno Está interesante Está simpático Este se puso dramático Más dramático aún Negó que era su novia Por su estatura Y por su trabajo Y por su trabajo Ya me enojé No 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 me enojé Voy a llamar Ella me cae bien Ella me cae bien Tiene cara de buena señora Bueno Ya me he de llamar Hola ¿Quieres flores? Tiene cara de que sería Una buena amiga ¿No? No hay duda Que eres la mujer de mi vida ¿En serio soy el amor De tu vida? ¿Y harías cualquier cosa Por mí? Pues sí mi amor Lo que tú quieras Entonces quiero que me compres Un celular nuevo De última generación Así como tú trabajas mucho Ganas mucho dinero Pues sí mi amor Gold digger Go-go-gold digger ¿Quién dijo gold digger? Pero uno de última generación Eso debe costar mucho Pero entonces ¿Qué no me amas? Como dices Si quieres me voy No, no mi amor Quédate por favor Entonces me lo compras Sí mi amor Ok vamos Zep Joven Joven Cópreme una rosa Para su novia De seguro le va a gustar José ¿Qué haces aquí? ¿Y quién es ella? Yo soy su novia Oh my god Ella está con él Y él está engañándola con él Oh El drama ¿Quién eres tú? ¿Tú su novia? Yo soy su novia José por favor explícame ¿Tu novio? Yo a ti ni te conozco ¿Qué estúpida estás diciendo? Mi amor No sé de qué habla esta mujer Es más Un hombre como yo ¿Cómo se va a fijar En una mujer como tú? Vamos amor La actuación es como cuando yo digo Que subo video todos los días Hola Sí Yo voy a subir video todos los días Sí Esta vez lo voy a hacer Lo he prometido por casi tres años Y no lo he logrado nunca Pero esta vez lo voy a lograr Lo prometo Suscríbete para video todos los Los días ¿Ok? Ya no me cree ni mi abuelita Mi abuelita me llamó para decirme Germán deja de mentir ¿Ok? Germán basta ¿Hasta cuándo? No hay té Se me sigue olvidando Y su corazón Punto punto días después ¿Tres días después? ¿Ocho días después? ¿Quién sabe? ¿Trescientos veinticuatro días después? Sigue sin contestar Ay José ¿Cómo te extraño? Ay José Vuelve José Vuelve José Hashtag José vuelve en los comentarios José vuelve Tengo que colgarte Ya con la voy a Yo nunca Amaré Bravo Bravísimo En serio canta muy bonito señorita Gracias señor Muchas gracias La verdad no creo que lo haga tan bien Pero Gracias Disculpe Tengo que ir No, no En serio Cantas hermoso Y la verdad pienso que tienes una voz única Y que eres muy guapa ¿Estás seguro? ¿O solo lo estás diciendo Por burlarte así como lo hacen todos? ¿Por burlarme? No, lo digo en serio Me parece que eres una mujer única Quiero contarte que soy productor musical Me encantaría que trabajes para mí ¿En serio tú piensas que yo tengo talento? ¿En serio tú crees que me puedes hacer un artista profesional? No, no lo creo Estoy seguro Así que vamos Confía en mí, ¿te parece? Sí, claro que sí Mucho gusto Soy Patricio Y yo Marlene Ahora que ella va a ser famosa Y millonaria José va a quedar ahí como que ¿Qué hice? Punto, punto Tiempo después ¿Por qué? ¿Por qué no se toman el tiempo de poner Un tiempo después? Dos meses ¿Por qué te lo dejan a la imaginación? Hola Patricio Buenas tardes Marlene Qué guapa estás Te ves como todo un artista Muchas gracias Patricio Esto es gracias a ti Y a todo tu equipo de profesional No Te mereces eso Y mucho más Y mira Ya estamos acá Saca el hit Donde vas a grabar tu primer disco Que sacan el hit ¿Estás lista? Que sacan el hit Venga, haz lo que mejor sabes hacer Mira, ¿qué es esto? Solo tienes que cantar Aquí pones tu voz Yo voy a ir allá, ¿ok? ¿Sí? Suerte Está haciendo un hitazo No lo está mostrando Tiempo después Pero Vanera se entiende No puedo darte ya lo que me pides Perdí el trabajo Pero espero pronto conseguir algo nuevo ¿Cómo que perdiste el trabajo? A mí nunca me vas a ver como un pobre ton como tú Vanesa, ¿entiendes? Mi amor, por favor Mi amor, no te vayas Vanesa Qué hermoso este lugar, Patricio Muchas gracias Sí, en realidad es muy bonito Te mereces esto y mucho más ¿Y sabes qué? Te tengo una gran sorpresa ¿Otra sorpresa? Sí, te va a encantar ¿Estás lista? Sí Mira ¡No puede ser, Patricio! Tu primer sencillo Con tu primera canción Marlene ¿Eres tú? Qué guapa que estás Quería decirte que me equivoqué Al verte dejado ir Perdón, en serio Disculpe, ¿usted quién es? Soy José El novio de Marlene ¿Perdón? El novio de Marlene Ubícate el ex Y ahí te queda corto Ah ¿Tú crees que una mujer Como yo Puede estar con un hombre Saca la galaga ¡Pum! Marlene Me equivoqué Perdón ¿Qué escuchaste la señorita? No te quiere ver Retírate ¿Pero sabes qué? Toma Disfruta de mi música Ni siquiera se lo firmó Le dio el CD Y ni siquiera se lo firmó ¡Pum! 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 ¡José! ¡Te fuiste al carajo! No seas como José Tu ex novia Puede convertirse en una estrella No la dejes Solo por esa razón De hecho la lección es bastante horrible No dejes a tu ex Porque se puede hacer millonaria y famosa Solo por eso No la dejes Nunca se sabe No, a ver, escuchemos la lección Nunca juzgues a las personas por su apariencia física Recuerda que si juzgas a un libro por su portada Te puedes perder de una gran historia Todo gran sueño comienza con un gran soñador Recuerda siempre Tienes en tu interior la fuerza La paciencia Y la pasión para alcanzar las estrellas Y cambiar al mundo Ok, vamos a dejar este video hasta acá Estuvo bonito Me gusta el canal Luz María Aparte de la actuación Que claramente está recién empezando O sea, el primer video lo subieron hace 7 meses O sea, están recién, recién empezando Así que la actuación va a mejorar Con el tiempo va a ser cada vez mejor Así que con eso todo bien, ¿no? Está bonito el mensaje Está simpático Es algo positivo Me agrada Está simpático Bueno, ahora te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate Bye, bye